Ataca Peñarol, señores, viene el centro, balón al medio, está, gol, 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 de Peñarol que abre el score en el estadio, campeón del siglo en tres minutos de esta primera parte, una jugada en forma de tiro libre, largo por parte del equipo, Mirasol vino, largo pelotazo, buscando finalmente el pique de Torres también de Álvarez Martínez, es el largo balón que vino buscando primariamente el Facu Torres, el centro al medio y el remate finalmente que amagó con ir en forma de centro y finalmente terminó definiendo por parte de Álvarez Martínez para abrir el score para el equipo Mirasol en tres minutos de la primera parte, Peñarol 1, Cerro Largo 0, el Canario Álvarez Martínez que abre el score para el Mirasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y fue rápido el pico, largo y por arriba que le pusieron al Canario Álvarez Martínez que de tres dedos definió lo de Scott de Sagrado Guerre, ni dos arqueros podían con esa pelota, el Canario se metió como puñalada por detrás de Robinson Martín Ferreira que nada pudo hacer y Peñarol en tres minutos ya le pone un baldazo de agua fría al partido, gana el laurinegro acá en el campeón del siglo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Este es el teléfono, bajaron a Beltrán señores, hay tiro libre para Cerro Largo. El Jopi de Bar, qué bar lente, Barilux 1 más 1, no óptica, brazo oriental, nuevo local desde este lunes, Luis Alberto Herrera 3842, esquina San Martín, teléfono 2205-5272, óptica, brazo oriental. Hay tiro libre señores, que va a realizar el equipo de Cerro Largo, bastante peligroso frontal, al arco que defiende Kevin Dawson, estamos en 19. Ya de esta primera parte hay una amarilla en el equipo de Peñarol, Laura, ¿para quién? Para el recién ingresado Rodrigo Abascal. Señoras y señores, son dos hombres que están detrás de la pelota, Oneto le puede pegar con la zurda con la derecha, la puede mandar, Stoll quiere empatar Cerro Largo, recordemos que con el empate el equipo Arachan, al menos si empata 1 a 1, estará clasificando igual el equipo de Peñarol. Vamos a ver, está detrás de la pelota Stoll con la pierna derecha, Oneto con la zurda, todavía no habilita Cuña, son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades carboneras que están en la barrera, se paran en el medio del arco Kevin Dawson. Es a un metro o dos realmente del área defendida por Dawson, algo sesgado hacia la tribuna Damiani, habilita ahora sí Cuña, tiene ganas de pegarle Oneto con la zurda, no se la saca nadie a Stoll con la derecha, tiro Stoll, golazo. Gol, golazo, golazo de Cerro Largo, Mauro Stoll, la pelota que suavemente en cara valenta terminó colándose por encima de los hombres de Peñarol y fue a parar al ángulo superior izquierdo de Kevin Dawson para que en 19 de esta primera parte se ponga en partido Cerro Largo. El manja 1, el arachane 1, Mauro Stoll y un golazo para empatar el partido. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y decíamos que podía venir por ahí, si Cerro Largo se atrevía a encarar a los defensores de Peñarol, lograba sacar faltas y en la primera ya se lo consiguió contra Bascal, que fue amonestado Stoll con un zapatazo, se le coló por el ángulo superior izquierdo de Kevin Dawson, imposible para el coloniense. Y Cerro Largo, cuando van 20 minutos, casi 21 de juego en el campeón del siglo, dice yo la voy a pelear hasta el final, queda mucho tiempo todavía, golazo para encuadrar de Stoll que vuelve a marcar de pelota parada en la serie. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. De Peñarol que viene mandando el balón en largo por parte de Abascal, Abascal que la va mandando, vamos a ver, para donde, bien teleférico finalmente, para donde se encuentra Álvarez Martínez, no puede. Tampoco Teráns que está inhabilitado, por lo tanto en 30 el tiro libre lo va a realizar Cerro Largo. Taller Vidal, importamos repuestos nuevos usados, reparación de ventas de motores y cajas de cambio garantidas. Campistar 3074 frente a Nuevo Centro Shopping, teléfono 203-4603. Ahora señores, vamos a ver cómo llega esto, el largo esférico que busca finalmente el golpe de cabeza a Doneto, termina despejando el conjunto Mirasol y va quedándole el balón finalmente a Ferreira en Cerro Largo. Ferreira que va tocando para Doneto, Doneto que va aguantando el balón para que en largo termine buscando el golpe de cabeza finalmente por parte de Borges, no puede Borges tampoco García. La recupera Walter Gargano para el Mirasol. No te conformes con menos, solo Citroën supera a Citroën Berlingo Taxi con entrega mediata a 13.990 dólares. Precio Lazy, Carric, Automóviles, Boulevard Casi, General Flores. Y ahora el que se viene otra vez es Peñarol, largo pelotazo que va buscando la zona donde se encuentra finalmente Torres, Torres casi la maga, viene al remate, tiro, golazo. Gol, golazo, golazo de Peñarol. Facundo Torres se pone el cuadro al hombro y termina mandando el balón al fondo de la red. Un pase muy bueno por parte de Álvarez Martínez para Facundo Torres, lo sacó a bailar a los defensas. Terminó haciendo el slalom al sector central para que remate finalmente y coloque el balón en el fondo del arco. Defendido por Aguerre contra el poste zurdo en 31 de la primera parte. Amplí otra vez Peñarol se pone en ventaja. El mancha 2, cerro largo 1. No, Facundo Torres y un que los cumpla feliz con un golazo. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Golazo. No hay otro concepto para marcar lo que ha hecho Facundo Torres, este pibe carasucia que desde las inferiores de Peñarol apareció en el primer equipo y hoy es sin lugar a dudas el mejor del aurinegro. Bueno, zapatazo de pie a la izquierda, imposible para el arquero Aguerre de cerro largo. Torres, en una jugada que prácticamente iba en cámara lenta hasta que llegó a los pies del número 10, sacó ese zapatazo y otra vez pone a Peñarol en ventaja. Le dije que el partido no nos iba a defraudar. 2 a 1. El partido está divino. Ahora gana el aurinegro y respira. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Se viene Piquerez, manda al centro, busca a Álvarez Martínez. Gol. Gol. De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, el centro que vino por parte de Piquerez en el sector de la tribuna. Damián y por el medio apareció entre medio de Mauro Brasil Álvarez Martínez para darle un empalte de tranquilidad al club atlético Peñarol cuando faltan pocos minutos para el final de la primera parte. Amplía ventajas el Mirasol. Peñarol 3, cerro largo 1. Álvarez Martínez y la tranquilidad para el Mirasol a la falta de dos minutos. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Radio Fénix. A la carga se viene otra vez. Cerro largo pierde en la pelota. La recupera Peñarol buscando por Abascal. Abascal que lo pone a correr a Torres. Y estos contragolpi pueden ser peligrosos. Se viene Torres. Torres le mete el pase al medio. Se busca Terán, se mete Terán dentro de la defensa. Tira Terán, se al rebote. Gol. Gol. De Peñarol. David Terán. Ya sé que fue en contra porque remató Terán. Quiso meterle el pase al medio Álvarez Martínez. Y la pelota termina rebotando en el defensa de Cerro Largo que ingresaba por el sector central. Amplía nuevamente el equipo de Peñarol. La goleada cuando estamos en 15 del complemento. Pero Peñarol 4 quiere clasificarse tranquilamente. Cerro Largo 1. Yo sé que fue en contra. Pero el mérito es todo de David Terán. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y David Terán ahora pone el gol en una jugada entreverada. Muy entreverada, debo decirle. El número 11 recibió. Iba muy lenta la pelota. Le llegó el número 11 que remató. Comparto con Díaz que decía en el relato. Yo se lo doy a Terán el gol. Para mí es del 11. La televisión que no se define. Para mí insisto que es del 11. Pero Peñarol no hizo nada para meter ese gol. Nada. Poner la pelota, tirar la pelota, mover. Moverse hacia adelante. La pelota le fue llegando a Terán. Si Terán te vacuna. En esa zona del área no lo puede dejar casi solo. 4 a 1. Peñarol partido liquidado. El Carbonero se va a meter a la fase de grupos con Corinthians.